Y hola amigos del Youtube, bienvenidos a este nuevo video, este es un pequeño aviso de que ya próximamente haré la segunda edición de Pregúntale a Marco Ayabusa 2 Así que bueno, si te perdiste la oportunidad de preguntarme algo en el video pasado, esta es tu oportunidad Y ahora más va para la gente del Xbox 360, así es, ahora las preguntas van a ir directo a mi Gamertag Después de esto les voy a explicar como mandarlas, si tienes Xbox, Netflix Live y Gamertag, manda la pregunta que quieras, el tema es abierto Cualquier pregunta, lo que sea, va a salir en el video, junto con tu Gamertag, tienen del sábado 5 de octubre del 2013 hasta el jueves 10 de octubre Dejo de aceptar las preguntas, vale, que van a salir en el video, bueno espero mucho su participación Bueno ya estamos aquí en el Xbox, bueno lo primero que van a hacer, pues abren el botón guía, se van a la sección de mensajes para enviarme un mensaje sin invitarme de amigo Le dan en crear nuevo, le seleccionan esta que dice mensaje, no escogen a nadie, denle en escribir Gamertag y ahí escriben mi nombre Mi Gamertag es Marco Ayabusa, así como lo están viendo en pantalla, Marco Ayabusa Sin Z y con espacio, así, las mayúsculas no hay problema Marco Ayabusa, después le dan en agregar texto y escriben su pregunta, por ejemplo cualquiera A ver, lo que se me ocurra, ¿por qué eres tan noob, no? Y ya, después de eso le dan enviar y bueno yo espero recibir sus preguntas, la que sea Son bienvenidas aquí al canal y de nuevo les agradezco mucho por ayudarme a llegar a, o más bien todos, el canal es de todos Muchas gracias por hacerlo crecer tanto como lo es hoy, eso significa mucho para mí y por eso ahora quiero hacer un video con todos ustedes Que participen algunos y bueno nos vemos entonces hasta la siguiente semana y adiós